Buenas noches amigos cinéfilos, tal y como prometimos la semana anterior, hoy seguiremos conversando con el destacado fotógrafo Ernesto Granado. Además de su vasta obra fotográfica ha ejercido la dirección audiovisual en el género documental. En fecha reciente ha participado en la serie Memorias del Cine Cubano, donde dirigió el capítulo dedicado a las artes plásticas. Espero lo disfrutes y recuerda quedarte hasta el final para que te deleites con nuestro crítico Joel del Río. Muy buenas noches amables televidentes y amigos del canal educativo que están con nosotros hoy viendo Te Invito al Cine. Momento de la entrevista en el que nosotros continuamos conversando con Ernesto Granado. Ernesto Granado, director de fotografía, ha pasado por todos los momentos y por una cantidad de especialidades que lo han formado, no solamente como un director de fotografía sino como un profesional del cine y del audiovisual. Entonces, muy buenas Buenas noches Granado. Buenas noches. Qué bueno tenerte aquí conversando una semana más. Yo el viernes anterior te decía que siempre es un placer conversar e entrevistar a la voz de la experiencia, a ustedes que tienen, de la misma manera que hemos estado hablando con muchos muchachos jóvenes y poniendo sobre la mesa de la manera que trabajan y cómo se han vinculado a todo este trabajo del audiovisual. Pero ustedes nos permiten recorrer un poco la historia del cine en nuestro país y de hecho lo hicimos la semana pasada. Y nos quedamos en el momento en que Granado empieza, da ese gran salto que yo creo que es como una especie de sueño de todas las personas que quieren trabajar la fotografía en el cine, que es convertirse en director de fotografía. Y en el caso de Granado lo hace con La noche de los inocentes, una película de Arturo Soto. ¿Es así o no? Sí, sí, sí. Sí, fue mi primera película. Fue una experiencia muy buena con Arturo. Arturo es un gran director, una gente que tiene conocimiento del medio y además sabe lo que quiere. La película para mí fue importante por toda la historia que se contaba. Teníamos un hospital y varias escenas en distintas locaciones. Pero bueno, lo más importante de todo esto es la relación que hace el fotógrafo con el director. Uno es un colaborador del director. El director es el que tiene su historia bien pensada, como es un director como Arturo. Y te pregunto, ¿tienes definido el concepto con el que va a trabajar la fotografía en el caso de La noche de los inocentes? ¿Lo tenías definido Arturo o tú le haces una...? Sí, tenía varias cosas. Él es un director que... Hay directores que miran a la fotografía, a otros no tanto, ¿no? Pero Arturo es uno de los que mira a la fotografía y tiene conceptos de... Pero esto se da en un trabajo de mesa. Hay un trabajo en conjunto que es fundamental. Ahí hay una relación, es un matrimonio que empieza a conocerse... Muchas veces más llevado, ¿eh? Sí, a veces hay... Porque existen egos y hay que entender que uno... Yo como fotógrafo soy un servidor del director y camino los pasos que él me permite. Claro. Si él me permite profundizar, él es el que va a ganar porque yo soy el que conozco el medio, ¿no? Como fotógrafo. Y él gana con esa posibilidad. Hay directores que frenan un poco. Hoy en día con la tecnología la gente ya sabe, fotografía, dirección, sonido, de todo, y entonces lo quitan a aplicar. Pero yo pienso, yo todavía, no sé si es que estoy en tiempo de antes, que esto es por departamento, esto hay que ser profesional de su mundo porque para ser fotógrafo hay que pasar por muchas cosas y hay que tener una experiencia. Son cualidades que lleva tiempo. No es un tutorial y es... Con Arturo fue muy bien. Lo desarrollamos un trabajo de mesa muy bueno con el director de arte, con todo el equipo y nada, el rodaje salió muy bien. Yo porque me gustaría que tú le dijeras al público, de pronto está un set preparado, o sea, todo el equipo de avanzada que llega prepara al donde se va a filmar y está el director de fotografía. ¿Qué hace el director de fotografía cuando llega a un set con respecto a la fotografía y por supuesto el trabajo de iluminación? ¿Qué es lo que hace? Bueno, ya de antemano yo tengo control del lugar. Ya yo sé, ya el lugar yo lo he visto, ya yo tengo la luz que voy a poner, que tiene que ver con el temperamento de la escena, de lo que está pasando, toda la iluminación que va a estar ahí, el encuadre, el movimiento de cámara, todo eso ya está pensado por la secuencia que es la que te exige el trabajo que tú tienes. Ya yo tengo esto preparado y de antemano. Cuando llego lo que voy a retocar y a poner, ya eso está hecho en papeles, todo eso está documentado y pensado y discutido con el director. Hay detalles que uno mueve en el set, ¿no? Y ya mueve para emparejar la secuencia, para seguir los planos que, bueno, a veces pasan a cometer unos errores, trata de superarlos. Tiene un equipo de iluminación que es algo muy fundamental en esto, es el equipo. Y tiene que ser una familia. Yo creo que... El equipo que dirige el director de fotografía. Sí, yo creo que uno tiene... Yo creo que los técnicos que uno tiene, el iluminador, los del dolly, el asistente de cámara, tienen que pensar. Para mí tienen que pensar y tienen que... Aportar. Yo creo en eso. A veces hay gente que no, que ellos tienen lo que ellos creen y ya. Yo cuando alguien se me acerca y me dice algo inteligente o un detalle y lo veo y lo reconozco, porque uno no lo puede controlar todo, es muy difícil. Y a veces hay una luz que está dando mal y uno agradece que un técnico viene y te dice... Y te haga la recomendación. La recomendación, porque yo lo he hecho con Raulito, he estado operando y he visto algo que no está bien, que lo siento mal y lo llamo. Le digo, mira Raulito, ¿esto qué tú crees? Y él me puede decir, sí, sí, voy a mejorarlo. O yo eso es lo que yo quería, porque yo no sabía que él quería eso. Y esa relación en el equipo es muy importante. El fotógrafo no se hace solo, hay un equipo ahí y todo eso, hay un pensamiento, casi todo está preparado. Un pensamiento de arte, un pensamiento que está puesto en función de lo que se está contando. Que es lo fundamental. Yo creo mucho en el actor, creo que para mí lo más importante es el actor, es crear que, no es que él quede bien, que quede bonito ni nada de eso, sino que él sea funcional, que se sienta libre en el set, que él se sienta con esa capacidad de soltarse. A veces la fotografía impone toda una serie de elementos que a veces coartan al actor. La medida, los espacios que tiene que llegar a tal lugar. Y el tipo va con un sentimiento determinado, entonces saber que tiene... Eso antes había que hacerlo con cierta precisión por un problema de la luz. Ahora hay mucha más libertad para eso. Más libertades, más libertades y por eso creo en que el actor tiene que tener una gran cantidad de posibilidades, libertades, porque ese es el hombre, la persona que hace creíble la historia. Y el director de fotografía puesto en función de eso. El director es apoyar, no creo tampoco que la fotografía llegue a ser una BD, pero todo tiene que estar en función de toda la fotografía, la iluminación, la cámara, en función de esa historia que se está contando. Tú eres el fotógrafo de Bretón es un bebé, también de Arturo Soto, que es un documental inmensamente largo, que descansa mucho en el trabajo del fotógrafo. Sí, el documental ya tiene otra autonomía, el fotógrafo, porque a veces está el espacio y tú te tiras el ruedo, y tú eres el que lo hace, no es nada. Muchas de las cosas no se montan, sino están ahí y tú eres el que tiene que crear. Si hay un sentimiento determinado y tú quieres hacer un acercamiento, lo tienes que hacer en ese momento y no tienes al... Sí, no, porque no hay una escena preconcebida, preparada. O sea, eso es detrás de la realidad y del momento, del instante, que si se pierde, se puede perder algo tremendo. En Bretón era así, era un ruedo y tírate ahí, y esta es la escena, y el lugar, va a suceder estas cosas, bueno, y dale, y a firmar, y el director está por ahí más o menos, pero uno es el que está en función de lo que está... ¿Te parece que es un ejercicio más creativo o cada uno con su expresión? No, todo tiene su creatividad. Eso es un lugar donde uno participa más en la creación, pero también en el largo hay muchas cosas que uno propone, en las discusiones de las escenas, uno está ahí, con el director y el... ¿Y te ha pasado que un director te quite la cámara para firmar él? Arturo, Arturo le gusta firmar, a Arturo yo he estado y él... Y él coge mis camaján, mis cositas esas, yo tenía otro que era los tarritos, ponía la cámara y a él le encantaba, y se ponía a hacer cosas, pero no mucho... Después trabajas con Perugurría también, en otro largo, en Se Vende... Otro trabajo excelente, él es... La experiencia que tengo con él es maravillosa. Sus producciones, casi todas, han sido de una inmediatez muy fuerte. Son... Han tenido tres proyectos, el último, Fátima, era la que tuvo un poco más de preparación, pero las anteriores fueron corriendo, fueron proyectos que se hicieron... Amor Crónico se hizo también por toda la isla y fue así, creando en el camino y con él fue maravilloso. Los rodajes con él, él es una persona muy creativa y aglutina el equipo, que para mí eso es fundamental. El director tiene que tener en las manos a todo el equipo, porque todo el equipo le puede aportar, le puede ayudar, le puede... Y en este caso, por ejemplo, porque... La experiencia con Jorge Perugurría, que te ha llamado para trabajar como director de fotografía, ha coincidido con que él ha sido actor, sobre todo, por ejemplo, a quien Se Vende. Y entonces, yo me imagino que eso sea una pincelada muy particular en una experiencia para el director de fotografía, donde además el director de la película está actuando. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, nada, hay un trabajo de mesa, pero nada, también había ya... Hay una empatía. Una coordinación, hay un acuerdo. Hay una empatía también, ya hay un respeto, él me respeta y yo lo respeto a él y ya acordamos cosas y yo siempre se las muestro, después la ve y todo y si hay algún detalle, él lo puede. Pero eso, yo insisto en que rodar tiene que ver con esa empatía, esa riqueza de relaciones fundamental, fundamental, fundamental y que la gente pueda aportar, pueda aportar. La ruptura de comprensión entre un director y un director de fotografía puede traer, yo me imagino... Sí, hay bronca, hay... No, sí, las hay, las hay, pero hay momentos en que se superan y hay momentos en que esa ruptura es complicada y puede traer consecuencias. Y en Alicai tenemos ejemplos de películas que han tenido problemas... Que han sufrido sus resultados finales. ...esas relaciones con el director y bueno, es como, somos seres humanos y... Y sucede. Y tenemos esas diferencias, pero eso hay que resolverlo desde el principio. Y poner por encima... Hay que estar consciente de que yo puedo trabajar contigo. Ya de conocerte cuáles, cómo son tu manera de ser. Para yo, yo sé que ya tú tienes esta característica y la voy a manejar de esta manera. Quiero que me hables brevemente de tu participación como director en este trabajo tan interesante que se llama Memorias del Cine Cubano. Y tú hiciste, dentro de la serie, trabajaste con las artes plásticas, concretamente. Como director, ¿hiciste también la fotografía o trabajaste con...? No, la fotografía la hizo Julito Simonov. Era entrevista y algunas escenas de... Bueno, esto fue un proyecto que se realizó en tiempo de pandemia. Sí. En el segundo año de la pandemia, fue algo que nos llegó de verdad con unos valores extraordinarios porque estábamos en la casa trancados y de un momento... A mí me llaman Patricia y Humberto... A trabajar para la serie. Para trabajar en la serie. Ellos eran los que iban a dirigir la serie. Me proponen esto. Su... Yo me imagino que dirigir eso además te haya llevado... porque hablar sobre las artes plásticas en el cine es todo un reto. Sí. A mí ellos me llaman porque, bueno, soy fotógrafo y porque llevo una experiencia en el ICAI y estaba ya dirigiendo, estaba con un deseo de hacer dirección. Y el fotógrafo se entiende que tiene una relación con las artes plásticas. Esto fue algo de verdad que para mí se lo agradezco muchísimo porque no solo que hice ese trabajo, sino que aprendí. Claro. Aprendí porque me tuve que meter en ese mundo. Además, el equipo que estuvo conmigo, Eduardo... Eduardo Emil fue... Sí, fue maravilloso, una persona excelente. Que estuvo aquí en el programa. Bueno, él hizo el guión, pero... en colaboración, pero él fue el responsable del guión y trabajamos la investigación. Fue muy bien. Rafael Rosales también estuvo y, bueno, un equipito de... que hicimos el trabajo de investigación, que fue una experiencia maravillosa. Fue... Para ti como director. Sí, sí, buscar la pintura, buscar los temperamentos de ese mundo. Decidimos buscar los entrevistados, que eran los personajes. Claro. Aquí el rumbo que nosotros buscamos era más la atmósfera de una pintura que el cine la asumió para crear atmósferas interiores. No era un cuadro, no era un cuadro que aparecía... No, 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 lo sé, lo sé, lo sé, pero de todas maneras hay una responsabilidad a la hora de... Sí, pero a veces se piensa eso, que cuando uno va al cine y la plástica, bueno, es documental o cosas. No, más bien, por ejemplo, teníamos a Fernando Pérez con Madagascar. Él hizo esa película con ciertos pintores que lo inspiraron para hacer esa película. No voy a decir para que lo vean, ahí hay varias cosas. Está Raúl Rodríguez, está como fotógrafo, está Onelio, como director de arte, que trabaja la pintura, el diseño, y conocedor de la pintura. Además, pinta Montoto como pintor. Bueno, esos son los personajes. Y un crítico de arte joven, Hanley Fernández, que era como guía, que nos iba contándola. Tiene que ver exactamente con la contribución de todo el conocimiento de todos estos especialistas y artistas de las artes plásticas puestas en función de una puesta en escena en el cine. Yo quedé satisfecho, el equipo está bien, con algunas dudas y eso, pero creo que está dentro de esa atmósfera. Yo busqué siempre más la atmósfera de la pintura que haya estado en el cine y el cine que haya estado en la pintura, porque el cine se apropia de la pintura, pero después la pintura se apropia del cine. Así mismo. Y ya últimamente. Y entonces, bueno, ha sido, es un trabajo que de verdad didáctico, pero con cierto sentido artístico, ¿no? Que aprendimos y yo creo que va a llegar a la gente a darle, a conocer cosas que a lo mejor no la conocía. Desde todas las aristas, desde todas las especialidades de las que se pudieron incluir dentro de esa serie documental. Nosotros hemos entrevistado a muchísimos, tanto directores de todas estas partes y también a guionistas, fotógrafos que han trabajado. Hemos estado preparando al público para el estreno, para incentivar el estreno de Memorias del Cine Cubano con todos estos episodios. Sí, sí, por favor. Hay un detalle. Esto yo lo quiero, quise hacer homenaje a Raúl Pérez Ureta. Ajá. Y ahí se habla porque la fotografía de Raúl es emblemática de pintores también. Está inspirada. Tiene que ver. Inspirada. Su concepto fotográfico, claro. En varias películas, Raúl era un fotógrafo de la luz, manejaba muy bien la luz. La luz, lo encuádrelo. Y eso yo decidí darle un homenaje. Ahí hay un fragmento en que se ve Raúl en su trabajo y se habla. Fernando habla de Raúl. Y nada, fue una experiencia maravillosa. Y ahora una de las cosas es también, resalto, el Icai. Ahí están todos los técnicos. No hay nadie, no aparece ningún dirigente, ningún personaje. El Icai. Todos son trabajadores, gente que construyó el cine ahí en el terreno. Bueno, cuéntame de una película. Invítanos a ver una película que le guste a Granado mucho. Cinema Paradiso. Cinema Paradiso. Tiene que ver conmigo, con Antilla, de niño. Y cuando la vi me emocioné aún mucho. Y sobre todas las cosas con la pasión por el cine. Y la pasión por el cine y lo humano que es la película. Ya ustedes saben que no es el primer invitado de aquí, de nuestro programa, que recomienda esa película. Yo creo que tantas veces se recomiende, tantas veces uno ve Cinema Paradiso, la disfruta, descubre y se emociona con una película como la que tú acabas de recomendar. Muchísimas gracias, Granado, por haber estado conversando con nosotros, por todo esto que nos has enseñado, que nos has regalado, por toda esta conversación. Y te aseguro que haremos desde el programa y también desde el ICAI, garantizaremos que la serie, te invito, Memorias del Cine Cubano, sea todo un éxito en su estreno. Porque de cualquier manera es un homenaje también a la historia del cine de nuestro país. Y al ICAI. Y al ICAI. Entonces, éxitos para el estreno de esto y éxitos para todos los trabajos que Granado le quedan por hacer. ¡Gracias!